Han ocurrido en la localidad, tanto acá de Plaza Winkum como de Cutralcó, donde se procedió al secuestro de cartuchería, demora de persona. Cartuchería sería un calibre, cartucho calibre 38, 32, 22 y 7, 62. Se procedió a la demora de cuatro personas respecto a estos hallamientos que están ligados a distintos hechos delictivos que hemos tenido. Y también en Plaza Winkum, en el barrio Centenario, se procedió al secuestro de un FIAL e ILEA color rojo, el cual está relacionado a varios hechos delictivos que hemos tenido en la localidad. ¿Esta mañana hubo otros operativos? Hoy a la mañana se realizaron varios alarmistas también, con diferentes hechos y con resultados positivos, igual que los anteriores, donde se han procedido al secuestro de diferentes billeteras, que estaban relacionados a hechos delictivos también de la pelea, a uno de ellos, y de que había sido víctima de un remisero. Muchas gracias.